El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, han visitado las salinas y esteros municipales de Carboneros, junto a los representantes de Agadén Ecologistas en Acción, para comprobar in situ el trabajo que este colectivo está llevando a cabo en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, dentro de la campaña Salvemos el Chorlitejo Patinegro. Según ha indicado el propio regidor chiclanero, el Chorlitejo Patinegro es un ave que anida en la zona de contacto de la playa con el cordón dunar, pero también se ha detectado en esta zona de las salinas de Carboneros la presencia de esta ave para anidar. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Chiclana adquirió hace dos décadas estas salinas de Carboneros por una cuantía de 150 millones de las antiguas pesetas, aproximadamente 900.000 euros. El Ayuntamiento adquirió unas 200 hectáreas de salinas y esteros y, según José María Román, es el único de la Bahía de Cádiz que ha demostrado con dinero público su interés por la preservación del entorno, permitiendo tener esta salina, el Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana y otras salinas próximas. El Chorlitejo es un ave que normalmente anida en la zona de contacto de la playa con el cordón dunar, pero precisamente se ha detectado que aquí en esta salina de Carboneros hay una zona aquí cerquita, en estas vueltas de Periquillo que tenemos cerca de la casa y en la zona de playa que tenemos aquí detrás, que son una zona de unos arenales muy bonitos. Estos son terrenos de transición, son terrenos archillosos, pero son también zonas de contacto con tierra firme, entonces son terrenos de barro y de barro rojo y de muchos arenales. Eso parece ser que también facilita la nitificación del Chorlitejo por aquí. No obstante, también tengo que decir que desde la Delegación de Medio Ambiente se está trabajando en unos sistemas que vamos a ir situando de protección del cordón dunar, porque en verano especialmente, pues se percibe una presión más allá de lo conveniente respecto al cordón dunar, que genera una degradación de esas dunas y además una pérdida del hábitat para la nitificación del Chorlitejo. También una controversia ahí en cuanto al espacio y la convivencia del Chorlitejo con los perros, que explicaréis vosotros. Pero la visita aquí tiene que ver con que también a través de la Junta de Andalucía, en un proyecto ITI que teníamos desde hace ya cuatro años, más de cuatro años, hay una inversión prevista aquí y se trata de que la inversión prevista de mejora de la señal carbonero no vaya a desmerecer los espacios ambientales que se usan para la nitificación del Chorlitejo, sino todo lo contrario. Y yo creo que ese es el marco que vamos a conseguir. Nosotros adquirimos hace ya años, pues yo creo que 20, esta salina que costó menos de un millón de euros, 150 millones de pesetas, y se compró con unos valores ambientales que queríamos incorporar. Tengo que decir que el amor se demuestra andando. Este ayuntamiento ha comprado a golpe de dinero público 200 hectáreas de salinas y esteros y es el único ayuntamiento de toda la bahía que ha demostrado con el dinero público el interés por la preservación y eso nos permite tener esta salina o tener el Centro de Recursos Ambientales de la Salina de la Santa María o también la salina del Carmen, cerca también de la Santa María. Y estamos trabajando precisamente en mejoras de otra salina que ojalá nos lleve a buen puerto. Pues aquí nosotros ya llevamos un año trabajando por el tema de la conservación del Chorlitejo Patinegro. Se han cuantificado hasta 15 nidos de chorlitejo y bueno, como se ve, esto es un paraíso para las aves. Y bueno, pues hay que pedir que se conserve, ¿no? Además que es una atracción también para los ornitólogos, ¿no? Vienen muchas personas interesadas por el tema de las aves hasta aquí desde muchos países. Entonces yo creo que esto se debe de conservar. Y bueno, es verdad, también hemos estado estudiando las amenazas que tiene la zona y por desgracia, pues sí, el tema de los perros, lo que decía José María. Entonces, pues habría que un poco educar a la población. Ya hemos hecho actividades de educación ambiental, hemos estado por los colegios, por los institutos y demás y queremos continuar también y también hacer actividades de concienciación, incluso en la misma playa, este verano hicimos algunas actividades para dar a conocer este ave, que realmente no es solamente un ave. Este ave lo que hace es un poco ave para aguas para las demás aves. Es decir, que aquí hay hasta 50 aves distintas, se han visto aquí. Hay una biodiversidad increíble. Entonces, bueno, realmente es un poco ayudar y ir parejos con el ayuntamiento, ¿no? Hacer una especie de simbiosis para que realmente esta zona vaya cada vez a más, ¿no? Y que la gente venga, el chiclanero disfrute de esta zona, sobre todo porque es que es un paraíso, ¿no? Entonces, pues en esa estamos, ¿no? Intentamos trabajar conjuntamente para que esto siga adelante. Y bueno, lo que él decía, que en un futuro, pues que esta zona sea, pues, a lo mejor tema de las salinas, tema de cultivo de alga, es decir, que crear una economía verde, ¿no? O azul, mejor dicho, ¿no? Y dar también puestos de trabajo. Es decir, que esto tiene una cantidad de… a la hora de poder sacar provecho, pues, por todos los lados, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no?